El boxeo en la antigua Roma. Los romanos disfrutaban de una amplia gama de actividades deportivas, incluyendo carreras de carros, carreras de caballo, competencias atléticas, luchas de gladiadores, representaciones teatrales. El pugilato o boxeo en la antigua Roma estaba altamente distribuido, y los deportes se convirtieron en un vehículo para demostrar la destreza y valentía de los romanos, particularmente en contextos militares. El boxeo o pugilato, como vamos a decirle de aquí en adelante, los romanos lo valoraban por la fuerza y actitud física integral en su cultura. Los soldados romanos debían mantener buena forma física y muchas de sus actividades deportivas eran el pugilato, el atletismo, la lucha, y eso hacía que estuvieran constantemente en competiciones atléticas, para homenajear a los dioses y ofrecerles victorias en agradecimiento por su protección. También los eventos deportivos daban distinción social. Los ciudadanos romanos podían asistir a estos eventos de forma gratuita o con un costo mínimo, lo que permitía a todas las clases sociales disfrutar del deporte. Y también los juegos funerarios. Era una forma de honrar a los muertos. Cuando fallecía una persona, se hacían juegos deportivos, competencias atléticas, luchas, eventos de pugilato. Se cree que el pugilato o boxeo cumplía cada uno de estos aspectos. El boxeo sirve tanto como para entretener como para entrenar el físico para la guerra. Por eso, este boxeo, el pugilato, fue en ropa mucho más cruel. Una de las cosas más particulares. Los boxeadores o pugilistas utilizaban guantes de una confección única. Estos eran los cestus. Los cestus eran un tipo de guante o protección para las manos utilizada en el boxeo y en otros deportes de combate, que se diferenciaba de los guantes modernos porque estaban diseñados para infligir la mayor cantidad de daño al oponente. Síguenos para más en el legado del jab. Gracias. Gracias.